La Organización Mundial de la Salud define a la obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa en nuestro cuerpo, la cual puede ser muy perjudicial para tu salud. Puede traer muchísimas consecuencias como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer y en muchas ocasiones también depresión. Durante muchísimo tiempo se definió a la obesidad como tener un índice de masa corporal arriba del 30, pero la verdad es que ya en la vida práctica el índice de masa corporal de verdad ya no es válido porque mide lo que es el peso y la estatura y lo que más nos importa es la composición corporal, cuánto tenemos de grasa y cuánto tenemos de músculo. Esto es un kilogramo de músculo y esto es un kilogramo de grasa. Como pueden ver, pues los dos pesan lo mismo, pero el músculo es más compacto y la grasa es más voluminosa. Entonces, muchas veces personas que son muy fuertes, que pudieran ser fisicoculturistas, pudieran estar pesando 100 kilos, pero esos kilogramos en su mayoría van a ser de músculo. Y una persona que presenta obesidad también puede estar pesando 100 kilos. Entonces, como pueden ver, pues el peso no nos define para nada. Es importante acudir con un especialista, con un licenciado en nutrición para que te pueda decir tu complexión física. ¿Cuánto tienes de grasa y cuánto tienes de músculo? Hay muchísimas maneras en las que lo podemos interpretar nosotros los nutriólogos, tanto de manera presencial como de ahorita ya online. Así que no centralicen toda su atención en el peso porque como ya lo pudimos ver, no es lo importante. Hay muchísimos otros factores que podemos ver para poder interpretar cómo estamos en nuestra salud y en nuestra comprensión física. Y bueno, el sobrepeso y la obesidad, como les comentaba, nos pueden traer muchísimos problemas de salud, como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales y en muchas ocasiones depresión. Y ahora en el 2020 pudimos ver que es un factor de riesgo para el COVID-19. Y bueno, ahora en México ya somos el primer lugar en obesidad, tanto infantil como en adultos. El llevar un estilo de vida saludable de verdad tiene muchísimos beneficios. No solo sirve para tener como un tratamiento para una enfermedad, sino para prevenir este tipo de enfermedades. El estilo de vida actual, el estrés, las prisas que tenemos, pues nos han llevado a consumir más alimentos procesados, congelados, etc. Bueno, el estar comiendo este tipo de alimentos de verdad trae muchísimos efectos. Por ejemplo, podemos llegar a generar problemas de memoria y de aprendizaje, provocan fatiga, debilidad, muchísimo cansancio. Y también se genera muchísima adicción a este tipo de alimentos porque traen muchísimos conservadores que generan este tipo de adicción. Y bueno, es primordial crear conciencia en la sociedad, por eso de verdad los felicito que estén tomando este curso. Con el objetivo de que ni siquiera en el futuro puedan llegar a padecer este tipo de enfermedades y consecuencias como la depresión, fatiga, debilidad, etc.